Bueno, espero que funcione esa, que me lo voy a pasar a ver en todo el día. Sí, me parece que está quedando buenísima. A mí me faltaría que haces algo. Sí, es lo que puedo hacer. ¡Es muy vacía, niño! ¡Ay! Pobre. No, para que es un poco más difícil. ¡Shh! Es muy difícil. ¡Shh! Se me falta que no te dé. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ahí, ya! Sí, claro. Sabes que te quería pedirle a la dirección de algún estudio de la ancha, porque tengo la atención personal. Espero que sea bueno y bastante. Sí, sí, tengo varios. Me quedas un minutito que termina para que no se pare. Sí. ¡Agárate! Un hombre como vos no tiene que tener miedo de lo que una mujer piense de él. Porque para mí, sos el seductor más interesante que todos en mi vida. ¿Qué dijo saber yo? ¡Ah! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Sabes que no me has rendido con esto? No sé qué va a decir bien. ¿Quién le van a matar a su saber? ¿Yo? No, no, no. Se lo voy a dejar y pondrían a la niña niña. Igual ya sabe que se quiere. Pero bueno, con el que pasa es limpio. ¡Tiene mi opinión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!